Sí, porque su último vecino murió en 1979 y para evitar que el pueblo quedase aún más en ruinas, más de lo que ya estaba, poco a poco, desde hace 40 años, la Asociación Amigos de Sarnago lleva recuperando el pueblo, trayendo agua, alumbrado y ahora también quieren reconstruir su iglesia. Tienen un proyecto desde el año 2010 para modificarla, hace que no se modifica desde el siglo XVIII, pero el obispado no se lo concede porque consideran que no tienen capacidad suficiente para afrontar esa obra, una obra, por cierto, que ya está presupuestada en 30.000 euros. Como decimos, aquí ya hay casas, aunque tan solo hay dos vecinos empadronados y este proyecto junto al coworking para traer teletrabajo aquí a Sarnago es una de las propuestas para evitar que caiga en el olvido.